Gracias Dios porque tenemos en República Dominicana un ser tan sensible como Diomari que en momentos tan difíciles, sobre todo para su pueblo natal, San Francisco de Macorís que ha sido de los pueblos con mayor número de contagios, de muertes ella ha dado de su talento como cantante y su talento también en la cocina y ustedes saben en qué está ella, repartiendo comida en sectores en San Francisco de Macorís con su mascarilla y sus guantes, con lo llorona que es esa artista yo no sé cómo se hace Diomari, cómo tú estás mi amor, qué linda estás wow, con tu turbante bello, tus guantes y tu mascarilla y estás en tu pueblo natal donde viviste hasta los 19 años pero del que nunca te has desconectado así es, yo digo que siempre que soy muy orgullosa de ser ser 56 y lo he llevado a cabo porque tengo un sentido de gratitud demasiado grande por mi pueblo imagínate que recorro el barrio donde me crié, donde nací, la casita de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tía abuela tres hermanas, una señora y dos hijas que se criaron juntas, todas en un mismo patio yo estaba en mi escuela de bellas artes, el colegio y dije, son tantas cosas que entonces poder llegar, como vine de Nueva York, que estaba todo mi pueblo cerrado no podía ver a mi familia entonces empecé a hacer este movimiento recaudar todo lo que tiene que ver con alimentos entonces dije, bueno, cuando abran la ciudad vamos a hacer una logística de hacer mi turismo interno y poder llevarles alimento, pero no solamente alimento para el cuerpo sino para el espíritu porque estos son momentos en los cuales necesitamos esa fortaleza de espíritu porque esto ninguno lo habíamos visto nunca es una experiencia única para todos, devastadora vi que Jony está contigo Jony Estrella está junto a ti y ustedes, ¿qué están llevando ahora? y por ejemplo, ¿en estos momentos en qué sector específicamente estás? bueno, nosotros estamos cada martes en diferentes sectores en este viaje nos ha tocado venir a una parte que se llama Guzmán y otra parte donde vamos ahora que se llama Uganda y es un barrio muy, muy, muy de extrema pobreza te digo que no, hay sitio que no lo conocía que no sabía, cuando me van a meter por una calle te contamos con la Policía Nacional que a propósito quiero darle las gracias porque también es tiempo de agradecer dentro de tantas cosas negativas es tiempo de agradecer a los que han sacado de abajo a los que están en primera fila a los que están exponiéndose y a los que están siendo solidarios pensando en los demás la Policía Nacional merece todo el respeto de mi parte mira, ellos nos escoltan, nos ayudan nos escoltan y nos ayudan ok, que te iba a decir que a veces la señal se nos va para que el público entienda que es por los diferentes sectores donde te estás moviendo pero preferimos que sea así aunque no sea con buena señal para ver el trabajo que se está haciendo en vivo en todos los sectores estás ahora, partes comida y entonces en la noche tanto como yo vengo a ofrecer mi corazón ah que canción, que lindo mira, mira, mira eso, mira mira que belleza, mira mira que lindo ay, Connie en todos estos días Mari, que es lo que más te ha conmovido recuerdas una vivencia en especial una persona en especial algo que te hayan dicho fíjate nos hemos topado con de todo esto es una como si fuera una serie de Netflix de terror esto ha sido una cosa terrible pero una de las cosas de las realidades que he notado porque no todo el mundo lo tiene pendiente ha sido básicamente en que San Francisco de Marcoris es una de las provincias de Duarte una de las provincias que ha tenido un mayor número estadísticamente hablando de emigrantes por lo tanto hay muchos niños que están siendo criados por sus abuelos hay mucha falta de mamá y de papá eso ni siquiera nosotros entendemos que el estar todo este tiempo guardado con tanta precariedad figúrate tú para unos ancianos que pueden decirle a unos niños yo creo que eso ha sido lo más grande que yo he podido ver porque hay que tener una imaginación de Steven Spielberg para uno poder palpar aquella convivencia de los viejos que mejor necesita que lo ayuden claro ya enfermos y los niños que han tenido que convertirse en adultos para poder cuidar los abuelos para poder cuidar ay no hay comida a veces imagínate tú que me he encontrado con fogones que son tres piedras en un patio con nada entonces los niños te miran y te miran con estos vestidos que no tienen puestos ellos no entienden no saben entonces yo sé como te dicen y que vinieron vinieron para salvarnos como si no fuera un pavo de rangers y no en ese momento se me cae como ok y retomo y le pido señor tú me pusiste en esto dame la fortaleza y entonces permito que salgan las palabras del corazón porque ahí no vale nada no vale galletica no vale refresco no vale harina no vale avena no vale mantequilla pan leche no ahí no vale nada porque cuando tú te acuestas y es que no puedes dormir que tú piensas donde se te va la mente incierto el futuro mañana no se sabe entonces realmente esto ha sido yo he querido decirle al al país no podemos esperar que pasen estas cosas para nosotros tener esta sensibilidad mira la gente cree que uno anda y la gente atrás de uno atrás de uno para que uno le dé la fundita y lo que sea gente que tiene días sin comer gente que no que no hombre es hombre padre de familia que son chiriperos que trabajan en la calle que no tienen como ni donde ni que que hago que le digo que le doy no tengo esa impotencia entonces al mismo tiempo esa falta de conciencia porque también acuérdate que tenemos demasiado tiempo trancado es muy bueno quedarte en tu casa cuando tú tienes toda la comodidad del mundo yo tengo en mi casa mira yo he dejado de prender el aire acondicionado en mi casa porque yo lo que digo es pero yo no puedo estar con tantas comodidades sabiendo cómo está el mundo Ahora vamos a respirar Dios Madre y vamos a estar sentirnos bien porque se puede hacer algo tú le estás llevando comida a estas personas y le llevas tu canto y llevas el canto ahora en San Francisco y lo has hecho aquí también en Santo Domingo en la zona colonial porque te hemos visto cantando en las calles de la zona estoy tratando de generar una sonrisa en ti dinos qué te dicen la gente de la zona cuando estás cantando ahí bueno lo de la gente de la zona eso va para largo porque ahora ellos están ay ya mandí que hasta reservar tú y yo me canto lo que van a reservar en el conté eso se ha corrido yo no te puedo ni decir la gente como tan ocurrente bueno empezamos un día a cantar un día que yo termine temprano yo le doy alimento a las palomas de la zona colonial y ellas van a las 3 de la tarde justamente y se paran entonces qué pasa que tú no te imaginas que yo en una que terminamos temprano yo dije ay Dios mío que ya yo estoy tan cansada porque tengo muchos meses en esto y llega un momento también que hasta mi día yo estoy diciendo esto yo también soy un ser humano pero tienes que cuidarte también yo dije tengo que no pero es una manera de yo expresar como que yo cogí mejor el micrófono y dije pero estamos un micrófono y empecé a cantar una alabanza muchacha pues tú no sabes que empezaron a salir de los balcones empezaron a salir los del colmado las viejitas del lado los perros callejeros las palomas llegaron o sea yo no te puedo ni contar tú has seguido y además el servicio de comida todo todo cocinando que uno puede pedir verdad desde sancocho lavandera camarones mi pescado de todo 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 lo que es criollo todo lo que es comida criolla porque yo me he vuelto una embajadora prácticamente de restaurar nuestra identidad nacional en todos los sentidos mi rico se llama Quisqueyana ¿se acuerda? sí claro yo me identifico con mi país tanto y mi amor por mi país tanto porque yo siento que fueron 30 años fuera entonces esos 30 años realmente yo me he perdido de tantas cosas no te has perdido te estabas preparando para esto que bella perfecto orden divino Diomari gracias solamente te voy a pedir un favor puedo cuídate de los buenos o sea los buenos hay que cuidarlos para que sigan siendo útiles entonces cuídate y saca un momentito para cuidar a esa hija de Dios que se llama Diomari te tienes que cuidar para poder seguir dando a San Francisco a la provincia de Duarte a todo el país a tu gente de la zona ¿está bien? cuídate porque esto va para largo y tenemos que sobrevivir todo el tiempo un abrazote te quiero mucho te quiero más Dios te bendiga grandemente cuídate gracias por tu gran servicio gracias Diomari y nosotros gracias mientras ella se coloca sus lentes y su mascarilla si ustedes la ven porque ella sigue mirenla con su mascarilla yo los invito a ustedes porque cuando regresemos vamos a conversar con Dominic Fuentes ella es acompañante a nivel holístico y nos va a guiar sobre cómo podemos aprovechar este tiempo para despertar a nivel de conciencia bye Diomari cuando regresemos con Dominic bye yo lo bendiga gracias gracias igual gracias gracias